¡Gracias! 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 Adhanayam tadguna samvijyana bahubrihi kaha pritasyatatpariyam sabdaratne varnayati. Tasya anyapadarthasya. Tasya gunah iti tadguna. Tasya gunah iti tadguna. Tasya tiyanilkasya karanam tari anyapadarthasya. Tasya anyapadarthasya gunah arthat vishyashanani. Tasya anyapadarthasya guna. Tasya anyapadarthasya gunah arthat vishyashanani. Tasya anyapadarthasya gunah arthat vishyashanani. La vida es la vida. ¿ société? Atahatra tadaguna samvijyana vahubrihi asti. Niskar sambadati prayaha sanyoga samabayanya tar sambandhena sambandhi yatra anjapadartha tatra tadgunaatvam. Samasyamana padanam yahartha bhavati. Tad sambandhi yav anjapadartha haa vahubrihi naa sucyate nava. Tarhi samasyamana padanam yahartha haa. Tasya anjapadartha naa saakam yadhi sanyoga haa sambandhah asti chet. Tadaguna samvijyana vahubrihi vahvišyati. Samabayaha sambandhah asti chet. Tadaguna samvijyana vahubrihi vahvišyati. Tadatirikta swasvami vahabadi sambandhena sambandhi naha. Tattvetu atatgunatvam. Avagatam. Aduna ekamudaharanaam dadati. Naga yagyopaviti bhujyatam. Naga yagyopaviti bhujyatam. Tarhi lambo karanam anaya ityatratu anaynak kriyayam karanayoh api anvijah asti. Kintu naga yagyopaviti bhujyatam atr bhujyatam kriyayam. Kim naga rupam yagyopavitam asti. Tarhi tashya anvijah asti vah. Satu nakhadati. Atvah lambo karanam bhojaya. Tarhi bhojanak kriyayam tu purushumhatra seva sambandhah asti nabha. Karanayoh tu bhojanen saakam sambandhah na asti. Tarhi atra tadugunatvam ba atadugunatvam ba. Tarhi atrapi tadugunatvam eva. Kutah sannihi tattvam tu tayo tatra api asti. Kriyayaya saakam sambandhah nabha vati. Tathah api annyapadarthe tayo sambandhastvu asti. Atah sannihi tattvam bhavet. Atvah tatta tattra kriyadav anvijah bhavet. Cheedaphi tadugunatvam asmabhi angi kriyate. Avgatam. Naga yagyopaviti bhujyatam ityadav. Yagyopaviti ityasyya kariytvah bhavepi. Bhujyatam ityatratu anvijah na asti. Tathah api tad sannihi tattvam asteva. Tath sannihi tattvam asteva. Asteva tatra. Dhrishta sagaramanaya atvah dhrishta sagarah bhujyatam. Atrtu sagarah na asteva. Sagarah se sambandhah api na asti. Aduna bhavadrishht sagarah asti. Tari sagarasya sannih dhahana matr astiva. Ajya mudishatah agatah asti. Tasmah dhrishta sagarah asti. Kintu. Asya vastrasya varna ka asti. Shwetam varah asti. Shwetam varah patati. Tari patnak kriyayam shwetam varasya sambandh astu na asti. Tathah api amvarasya sannihi dhahanaam tu asteva. Ataha. Tattr-tattr kriyayam anvijah bhavet. Atba sannih dhahanaam bhavet. Tadhani ma api asmah abhi tadgunattham angi kriyate. Hiti avipraayah asti. Ataha. Tadgunattho samvijyanao bahubrihi. Tiesya tatpariyam. Sabdaratnakkrita bharanitam asti. Atra. Tadgunasya kastid mahan parishkaraha. Tadgunasya parishkaraha asti. Atra amnagachama. Samanihayam bhavah asti. Ataha. 5 6 3 6 3 y a y a a a a a a a a a y ¡Suscríbete al canal! 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 Adanthasya cha. Tarhi, sarvanamna isma ityasyartha habhavishyati adantat sarvanamna idam angat ityatra visheshnaam kurma. Kuntra visheshnaam kurma? Tarhi, adanthasarvanamantat angat parasya. Adanthasarvanamantat angat parasya nge ityasyasya ismaishyat. Tarhi, param sarva nge, sarva nge, ati sarva nge. Sarva idam adantham sarvanam asti nava. Vyapadhesi vadbhavena sarvanamantam api asti. Tasmat parahagne asti tasishthaneishmai bhavishyati. Param sarva nge. Adanthamsarvanamo asti nava? Sarva. Tadantam angam k jemandi? Param sarva. Tasmat parahagne pratyah asti nava? Tasishthaneishmai bhavishyati. Adi sarva nge. Adantham sarvanama asti. ¿Pueta náste? ¿Sangyop sarjani bhuhtas tona saravadaya? ¿Ata? ¿Tibbyápti api náste? ¿Abbyápti api náste? ¿Tasmat tadantasyya sangyaya? ¿Kim api phalam náste? ¿Yadí phalam náste che? ¿Kimartam tadantasyya saravanám sangyaya svi kriyate? ¿Yethi prashtna? ¿Tadeva badate? ¿Nacha tadant vidhim vina? ¿Tadant vidhim? ¿Samudaye sangyaya prashakti asti itibhabaha? ¿Nanú tadant sangyaya ha kim phalam? ¿Tadant sangyaya ha kim phalam? ¿Yethi kte? ¿Dondve chayiti sutram pramánam asti? ¿Tas se kahartha? ¿Dondva saravanám sangyaya nabhavati? ¿Dondva se saravanám sangyaya ha prapthi tadant vidhim vina bhabitum nárati? ¿Ata tadantasyya saravanám sangyaya svi karta? ¿Vya aduna tadantasyya saravanám sangyaya ha kim phalam? ¿Tad prachati? ¿Nanú? ¿Aduna abogatam nabhá? ¿Nanú tadant sangyaya ha kim phalam? ¿Nacha? ¿Param saravasmai? ¿Ityádaú? ¿Ismá ya dayah? ¿Phalam? ¿Tari na phalam? ¿Quita? ¿Anggadhikáre tadant vidhim naiva siddhye? ¿Anggadhikáre? ¿Anggadhikáre yad káryam bhabatí? ¿Tat? ¿Tasyaapi bhabatí tadantasyyaapi bhabatí? ¿Athahá? ¿Sarvnám nah isma itti sutrena? ¿Sarv sabdashyaapi? ¿Sarv sabdashyaapi? ¿Sarv sabdáat parah? ¿Sarvnám sangyakaat sabdáat parah? ¿Yatrghe prathayahasti? ¿Tasyaapi isma yadheshah bhabhabishyati? ¿Sarvnám sangyak sabdantat? ¿Anggadh parah? ¿Yatrghe prathayahasti? ¿Tat? ¿Athahá? ¿Sarvnám sangyakaat sabdántat? ¿Uddiśya vihitáni yáni káryáni shantí? ¿Tesám káryánaam shiddhí? ¿Tadantasyya sangyám vinápi bhabitum aradhi? ¿Athahatam? ¿Katham? ¿Sarvnám áni ittiásmin sútre tadant vidhim na kurma? ¿Tatr-tatr sútre tadant vidhim karishyama? ¿Tatr-tatr sútre? ¿Tatr-tatr sútre tadant vidhim bhabhabishyati? ¿Tatr-tatr angadhikárahasthi? ¿Tatr? ¿Sarvnám na hama smyititra angatiti ágachati? ¿Angat ittiásya vishyashanam kim bhabhabishyati? ¿Sarvnám na hama? ¿Tatr-tatant vidhim bhabhabishyati? ¿Tadá kahartha? ¿Sarvnám ántat angat parashya nghe ittiásya smyishyat? ¿Téna sarvasmai ittiatr api bhabhabishyati? ¿Param sarvasmai? ¿Ati sarvajne ittiatr cha? ¿Kutá atr-tatr idham yad angam asti? ¿Tat-tat sarvnám sanyak sabdántam ná asti? ¿Ati sarv ittiatr yaha sarv sabdá asti? ¿Sarvnám sanyakaha? ¿Nasti? ¿Kutá na asti? ¿Ati sarv... ¿Bhabhati yabhadatu? ¿Ati sarv ittiatr sarv sabdá sarvnám sanyakaha? ¿Kutá na asti? ¿Param sarv ati sarv... ¿Ubhayatr api sarv sabdá asti ná va? ¿Param sarv ittiatr sarv sabdá se sarvnám sanyakaha vidyaté ná va? ¿Ati sarv ittiatr sarv sabdá asti sarvnám sanyaká asti ná va? ¿Nasti? ¿Kutá ha? ¿Vaván vadut? ¿Tuna sarvá daya ha? ¿Hidham vartikam asti? ¿Hidham ismarniyam asmabhihi? ¿Kasche janasya, náma yadí bhu asti? ¿Tarhi pasyatu bhabhati gacchati? ¿Yeti vadisya tiba? ¿Tadhani bhu itte se dhátu sanyakaha vidyatiba? ¿Vadigane patita asti bhu sabdá tarita se dhátu sanyakaha vidyatiba? ¿Kutá ha? ¿Tatrá? ¿Kriya vajkattam na asti? ¿Purthiviv vajkastse bhu sabdá se dhátu sanyakaya nabhopati? ¿Kutá ha? ¿Kriya vajkattam na asti? ¿Tatai va? ¿Kasche chit bhalasya náma? ¿Kien chit kirtam sarvaha? ¿Aduna náma karanam tu yathakatan chit api kirtam shakketi? ¿Tarhi? ¿Sarvah itinam asti? ¿Kriya vajkattam bhu asti? ¿Kut? ¿Kasya? No, no. ¿No? ¿No? ¿Naná? ¿No? y 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 Entonces, esto es un artículo. Sarv karmak ati kraman karta. Sarv karmak. Ya sarvam api ati kramtah asti, sahah ati sarvah eti uccethe. Ebon bhootah jana asti, yad sahah sarvibhya utkhrishnah asti. Tari ati padarthe sarv padarthah visheshnam asti. Ati padarthe? Upsarjani mityukte visheshna m eva, evam chya ati sarvah etiatra sarv sabdaha visheshni bhootah asti. Upsarjani bhootah asti. Upsarjani bhootah yadhi sarvah adi gand pakti taha sabdaha bhava tiche. Tatsy sarvnām sangyya navavati. Sangyya bhootah sarvadi gand pakti taha sabdaha bhava tiche. de ser una ascija Navavati para la sarva idiatra sarva sabdar thayeva mucja asti para mascha son sara bahaiti para masara bahata para masara bah idiatra ya sarva sabda ha asti en la vida ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? 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 la o y 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 Teh prak akach bhavaddi. Tadjit pratyahastisah sabantat bhavaddi. Qatam bhootat sabantat bhavishyati tari sarvanam prakrtikat sabantat kutsadishu arthesu teh prak akach bhavaddi. Param bhavad idam yad subantam asti yadi tadant saṅgya pakṣahan asti chet. Param bhavad idam subantam sarvanam prakrtikam asti vah. Param bhavad atra param bhavad su. Atra suityasya prakrtikika asti. Sarvanam saṅgya kam asti vah. Param bhavad idam sarvanam saṅgya asti. Param bhavad idam sarvanam saṅgya tatascha atra akach nasyat. Bhavakān sarvaka 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 ityada usyat sarvake chumetam sarvaka 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 sarvaka. Yatr kevalat kevalas prayoga asti tatra akach bhavishyati. Tadantas prayoga akach. Tadantasya fi prayoga akachishta chak asti. Even si. Param sarvatra param bhavakaan idyada au akach sadhe naya. Tadantasya fi sarvanam saṅgya inyech. hay el bien bien ¿Qué es lo que se dice? ¡Apagatam! ¿Apagatam? 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 es y adhi tadantasyya sarvnam salya naır tari paramsarvasmaiti prayoga si shiddhi qatham iti bava nagyata adivna a su tram ki masti y 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 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 9. 10. es ¿Qué es lo que se ha hecho? 3. 3. 6. 6. 7. 7. 8. 9. que te dejo de un tato engaño para ser un nombre de estas ya a más su da gama y te artha vaga y yo 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 ¿Qué es lo que se llama? y 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 ¿Nasahahisthaneismatsyat? ¿Nitiasisthaneismaisyat? ¿Amahasutsyat? ¿Nanabhavta? ¿Paschad? ¿Pandita? ¿Gyatavannava? ¿Bhabatis ¿Gyatavannava? ¿Y aged para la microbía oral de invㅎ es 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 y 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 la de la otra ah a y y y y y y y es maraví sarvada kartabhya bhabhati a 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 y 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 es Adantatangatparasya, adantamangamastinaba sarabayiti, tasmatparaha jasasti. Unaha sarabhanamnaha vihita hastinaba, sarabhanamnaha adantatangatparashti, sarabhanamnaha vihita hasti, jasahisthane shibhavati, sarabay, paramsarabajashti. Atraparam sarabha idam sarabhanamnaha astinaba. Naasti, atavasti. Sarabha idtia sa sarabhanam sangyaya vidyate naba? Vidyate. Sarabhantham yad bhavati, tasya api sarabhanam sangyaya bhavati. Tarih paramsarabha idtia sa sarabhanam sangyaya astinaba? Astin. Tarih paramsarabha jasth. Paramusarabha? Astin. Tarih paramsarabha idam adantamangam astinaba? Tarih adantatangatparaha jasth. Vidyate naba? Punaha sarabhanamnaha vihita hastinaba? Tarih adantatangatparaha asti sarabhanamnaha vihita hasti. Sivavati paramsarabha. Ati sarabha jasth. Ati sarabha atra jasth adantatangatparaha astinaba? Sarabhanamnaha vihita hasti ba? Sarabhanamnaha nasti. Kuta ati sarabha idam sarabhanamnaha asti. Ati sarabha ityatra jasasthane si nabhavati. Tata aschakim rupam bavishyati. Ramah itivad ati sarabha. Aabhagatam. Atriyadi. Bhavantahavadishyanti. Yad bhith visheshna se asrenam nakurmaha. Tadartha kaha bavishyati. Adant sarabhanamantat angatparasya jasah sishyat. Tarih sarabha iti bavishyati. Param sarabha iti bavishyati. Ati sarabha iti na bavishyati. Kutatatra sarabhanamnaha asteva. Kintu. Masa poorbe iti prayoga se apatdiya. Dvandve cha iti sikimu dhaharanam datam. Varanashrametaraha idam nasyata duna. Varanashrametare iti prayoga se apatdiya asti. Katam. Varanashrametara jasth. Varanashrametara idam tu sarabhanam nasti. Kutatatadantasya sanjya praapta asit dvandve cha iti ni nishetha sanjata. Kintu itara idam tu sarabhanam asti nabha. Naastitari artha kaha adantam yat sarabhanam. Tadantam yadangam tasmahatparasya jasah. Tarih adantam sarabhanam itara. Tadantam angam baranashrametara. Tarih adantam sarabhanam sanjya. Tadantam sangya ayaan nishetha se kim balo. Abiyah pakshya naste baati. Maha kun muktam sadhhanata ka agata. Atatada baduna manasi nilay agare gatchan. Tadantam sana puna ita s tata bhabhi chati. Tadantah sangya pakshya asti. Dvandve cha iti ni nadamanta sahib nishetha bhabati. ¿Qué es lo que se llama? ¿Y el sábado se? ¿Baranástrame, tar ghatak, ¿Y el sábado se sarmánam, ¿Sangyá, ya, práptá? ¿Tas se ahá tu nishéda, ¿qué nápeña, kritisá? ¿Baranástrame, tar ¿Y el sábado se sarmánam, ¿Sangyá, práptá, sultreña? ¿Tas se ahástrame, ¿Nishéda, kritisá, ya, ¿Nunja, chayitne? ¿Tatasccha, ¿Kardhá? Adantham, ¿Yat, sarvánáma? ¿Tadantam, ¿Yadangam? ¿Tasmát, parásya, jasáhá? ¿Tari varanástrame, tar ¿Yat, atyatra, adantham, ¿Sarvanáma? ¿Yatara? ¿Tadantam, angam? ¿Tasmát, parásya, jasasthinaba? ¿Tasya, sí, sí, ¿Yat, kintu, se ishtahá? ¿Atahá, vihita, vihese, ¿Sanasya, asreñam, kardhabyam? ¿Adantat, angat, parásya, ¿Sarvanáma, nah, vihita, ¿Sya, jasáhá? ¿Sísya? ¿Yatí, vaktabhyam? ¿Apagatam? ¿Atr, siddhánt, ¿Komudyáam, ¿Yatáhá, vichára, ¿Ágatcha, tí? ¿Jasáhá, ¿Stháne, sí, ¿Áadézá, ¿Bhavati, ¿Nava? ¿Tayam, ¿Sarvaná, ¿Désa, ¿Hasthi, ¿Athva? ¿Antiá, ¿Désa, ¿Hasthi? ¿Sarvaná, ¿Désa, ¿Hasthi? ¿Bhattoji, ¿Díkšit, ¿Driştya, ¿Anekaal, ¿Tváat, ¿Sarvaná, ¿Désa, ¿Náges, ¿Bhattadrisht, ¿Driştya, ¿Sidváat, ¿Sarvaná, ¿Désa, ¿Katham, ¿Bhattoji, ¿Díkšitá, ¿Nám, ¿Abhipráyá, ¿Sarvaná, ¿Parivásá, ¿Doyam, ¿Eká, ¿Parivásá, ¿Prasidhá, ¿Sarvaná, ¿Nánubandh, ¿Krítam, ¿Anekaal, ¿Toham, ¿Nánubandh, ¿Krítam, ¿Anekaal, ¿Toham, ¿Iti, ¿Parivásá, ¿Astinavá, ¿Jasah, ¿Sarvané, ¿Sarvaná, 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 ¿Dóna, ¿Nánubandh, ¿Jasah, ¿Ah, ¿Ay, ¿Paraivásá, ¿Jasah, ¿Paraivásá, ¿Yasah, ¿Paraivásá, ¿Paraivásá, y es ¿Qué es lo que se ha hecho? la vida es la ¿Sitvam nám? ¿Ittsangyak sakárabatvam? ¿Sitvam mityasyapí náges vatánam mate? ¿Yogya padam tatra deyam? ¿Ittsangyá yogya sakárabatvam? ¿Sitvam nám? ¿Ittsangyak sakárabatvam? ¿Ittsangyak sakárabatvam mityartha náges vatánam mate? ¿Nakartavya? ¿Hattuji deikshitanam mate? ¿Ittsangyak sakárabatvam sitvam? ¿Ittsangyak sakárabatvam? ¿Ya? ¿Tatra vicháraah hasti? Esasangya Yogyatvam Anubandhattvam Kimartham Suikrtham Taihi. Taree tesam kechan prashnasanti, tesam samadhanam itsasangya katvam Anubandhattvam Ityashvinpakchaynasambhavati Ata itsasangya Yogyatvam Anubandhattvam Taihi Suikrtham Taree tatra sarvatraivu Taihi idham parivartanam kartabhyam bhavati. Ata itsasangya Yogyatvam Asminadhe se asti, idham evo sitwam asti nagesvattanam mathe. Ata nagesvattanam mathe prakrthe sitwad sarvadhe sahabavati, vattojidikshitanam mathe anekaltwat sarvadhe sahabavati. Anayom, pakchayom, madhe kaha yuktaha, tad babantha vichara yandhu. Tattra parivahasa yada parivahasa am babantha patishyanti, nanubandhkrtam anekaltum tattrhe yate vichara haa sandhi. Anekaltvat, natu sitwad itibhavavati, natu? Tattra karanam mulev dattam asti, adesat prak, idhsangya yaha abhavat. Iti vattojidikshitanam apipraya. Avaranam tat iti, avaranam tat mulekim linkhitam asti? Avaranam tat mulekim linkhitam asti? Avaranam tat mulekim linkhitam asti? Avaranam tat mulekim linkhitam asti, avaranam tat mulekim linkhitam asti? Avaranam tat sarvanam nah parasyat yasahasi siyat. Avaranam tat sarvanam nah vihita sya iti artha na karyat. Avaran tat sarvanam nah iti artha na karyat. Tathakriyate chet esam, tesam, kesam, itiadav, dhu sahasya. Tukte sarvatri imisahak le sahasthi? Avaranam tat sarvanam nah vihita sya iti vadishyati chet? Avaranam tat sarvanam nah vihita sya iti vadishyati chet? ¿Qué es lo que dice? La palabra es la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 usted está para a yada el sancar y vachakha bhavati tada yengva sanca a bachakha bhavati ced vivachanam bahubachanam api y los 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 el 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 de la vida Asyafi vinsati gachati asyafi Gavam dve vinsati atr dvivachanam bhavishyati Atr vinsati sabda sankhya parahasti Vinsati hari gavam dve vinsati gachata Yadi sasthi gavah santijet gavam vinsataya gachanti Tisra hayati vaktabhyam Sankhe artha katve ek vachanam eva Sankhya vachanam bhavishanam 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 arhati Atr tete gavam vinsati gavah vinsati sabda vinsati sabda vinsati sabda kasya vachkasti Vinsati sankhya yaha adhva vinsati sankhya batam Eka ha ramah Atr eek sabda ekat tu sankhya yaha vachkasti Adhva ekat tu sankhya vishishta se vachkasti Vachkasti tari ekat tu sankhya vishishta sankhya yaha Atr eek sabda rama se vachkasti Asse vachkasti Adhva ekatra punsi prayoga asti Eka bachanayi prayoga asti Yat vachanam bhavad bhivyuktam tad eva vachanam saampooranam badatu Vinsati adhya sadai katpe agre Sankhya 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 yaha eva nityam sankhya yaha Yada sankhya arthe bhavati tadha nityam yeka vachanam Sankhya sankhya yaha amtu dhi vachane vahu vachane api bhavata ha Anuvadka koi pushtak dhekhna Anuvadashya pushtakam Tatar sarvam api varinitam bhavati Adhva asya ha eva karika ya ha vyaakyanam pashyantu Yem karika amarko shasya asti Vithpati vada se na Vithpati vade udahirta Vitham vachanam udhahirta mazdi Kintu yem karika tu amarko shasya asti Ataha Gavam Bish gaya jara hai Bin sati gavah Gavam bin sati gacchati Gavam 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 ki sot bish sankhya jara hai Gavam ki Bish sankhya jara hai Gavam bin sati gacchati Gavam bin sati gavah gacchanti Ataha sankhya jasya pradhani ame Abhagatam Gabum A 40 ke liye Cattwa arinsett Gavah gacchati gavami Gavam 22 Gacch Say Ba Hai 2 3 3 2 3 3 3 5 5 3 5 3 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 21 21 22 23